Las manos de Mingo, berenjana rellena Que tal estáis manitas, bienvenidos a vuestro canal de cocina Las manos de Mingo, hoy volvemos con una receta saludable y muy original Berenjana rellena con salsa de pimientos Esta receta es una variante de esta delicia Ya que las acompañaré con una sabrosa salsa de pimientos Que os seguro que os va a encantar Además hoy explicaré el margen de ganancia que podéis obtener al realizar este plato Por cierto amigos, hoy vuelve Pilly No le quitéis ojo de encima, ya que encontrarlo os supone un regalito El cual lo tendréis en la descripción del vídeo Bien manitas, sin más sazón que añadir, vamos con los ingredientes 4 berenjanas 250 gramos de carne picada de ternera 100 gramos de mozzarella en lonchas 1 cebolla 1 pimiento rojo 5 tomates cumato 3 dientes de ajo y 1 hoja de laurel 100 ml de aceite de oliva virgen 100 ml de picada 100 ml de vino blanco 25 ml de salsa barbacoa 25 ml de soja 2 cucharaditas de sal 2 cucharaditas de pimienta 2 cucharaditas de perejil 2 cucharaditas de tomillo 2 cucharaditas de romero 2 cucharaditas de pimentón 50 gramos de harina 80 gramos de pan rallado 1 huevo Y 100 gramos de 4 quesos para el crujiente Ahora vamos con la receta Empezaremos preparando las berenjanas Vamos a quitarle la piel de esta manera Una tira sí y otra no Una vez peladas cortaremos estas en 3 cilindros de distinto tamaño Así obtendremos 3 piezas diferentes para componer de una manera más visual en el platado final Ahora precalentaremos el horno a 180 grados durante 15 minutos Seguidamente con una cucharadita vaciaremos el centro de las berenjanas Lo haremos con cuidado para no llegar al fondo y evitar romper la base Lo haremos así con todas las piezas y reservaremos el sobrante para luego utilizarlo en el relleno Una vez terminado este proceso vamos a llevar las berenjanas al horno durante 10 minutos Para precocinarla y deshidratarlas un poco antes de rellenarlas Mientras tanto vamos a continuar preparando nuestro relleno Para ello alinearemos la carne con la picada que ya hemos utilizado en otras recetas Como la lasaña o el arroz prud Nos reservaremos un poquito para añadir unas gotitas al emplatado final Ahora mezclamos bien la carne para que se integre con la picada Una vez hecho esto nos trasladaremos a los fogones donde tendremos preparada una olla con un poquito de aceite de oliva Agregamos dos de los tres dientes de ajo y una hoja de laurel El otro diente de ajo lo utilizaremos después en la preparación de la salsa de pimientos Dejamos que se doren un poquito y agregamos la carne aliñada y agregaremos poco a poco las especias Empezaremos con la sal Seguido de la pimienta El perejil El tomillo Y por último el romero Integraremos bien todos los ingredientes y dejaremos dorar la carne a fuego medio alto Ahora sacaremos del horno las berenjanas para que se atemperen antes de poder rellenarlas Mientras tanto vamos a cortar y picar los demás ingredientes Empezaremos con la cebolla que cortaremos primero por la mitad y ocuparemos solo una de estas Le haremos un corte de manera horizontal para poder cortar en brunoise pequeño Tomaremos tres de los cinco tomates para el relleno Ahora haremos cortes en rodajas para agilizar el corte en brunoise pequeños Pero si os dificulta podréis hacerlo con la misma técnica de la cebolla Lo haremos igual con todos los tomates Ahora llevaremos esto a los fogones En cuanto tengamos la carne dorada agregaremos la cebolla Y la pulpa de la berenjana que teníamos reservada y que he picado Removemos bien y agregamos un poco de pimentón Dejaremos cocinar unos minutos para que vaya soltando su jugo Ahora vamos a empezar con la preparación de la salsa Pero antes os explicaré el cálculo para saber el margen de ganancia de esta deliciosa receta Con los ingredientes que hemos utilizado para esta receta Obtendremos cuatro raciones normales Y he utilizado una berenjana por persona Lo que me ha supuesto un coste de 3,45 euros Yo he decidido darle un precio de salida al público de 8,50 euros por porción Como os he dicho en otros vídeos he añadido factores como impuestos, la mano de obra, personal, gastos, etc Vosotros podéis tomar en cuenta los factores que consideréis teniendo en cuenta que esta vez he calculado una ganancia de 160% Al igual que la receta anterior obtuve estas cifras multiplicando el precio unitario de cada ingrediente por la cantidad a usar del mismo Estos resultados los sumo entre sí y así es como obtengo el precio por ración Si tenéis interés en como obtener un margen de ganancia más exacto de vuestras recetas No dudéis en suscribiros al canal Dale click al botón de suscribir y así no te perderás nada Ahora continuamos donde lo dejamos Empezar con la preparación de la salsa Comenzaremos troceando la mitad de la cebolla que habíamos reservado Más o menos así amigos Ahora cortaremos en cuatro partes los dos tomates Seguidamente cortaremos por la mitad el ajo Y para terminar vamos a trocear el pimiento No os preocupéis por hacer cortes perfectos Ya que esto luego lo pasaremos por la tourmix Bien amigos es momento de volver a los fogones para terminar la preparación de la carne Ya que vemos que se ha cocido vamos a agregar los tomates Un poco de salsa barbacoa para darle más sabor Seguidamente ponemos los 25 mililitros de salsa de soja Y la mitad del vino blanco Ya que el resto lo utilizaremos en la elaboración de la salsa de pimientos Lo removemos bien unos minutos para que se impregnen bien todos los sabores Lo dejaremos enfriar cuatro minutos y ya podremos rellenar las berenjenas Para ello vamos a cortar las lonchas de queso mozzarella en círculos Más o menos de este tamaño Bien una vez cortado pondremos el relleno de carne que me viene de perlas Para arropar con el círculo de queso Una vez rellena las tapamos con los círculos de queso y vamos directo al horno La dejaremos a 180 grados durante 15 minutos Mientras aprovecharemos para hacer la salsa de pimientos Pondremos una olla, el aceite de oliva y el ajo Seguido la cebolla y el pimiento Ahora lo salpimentamos y seguidamente agregamos el resto de las especias Mezclamos un poquito y finalmente ponemos los tomates Dejamos sofreír y finalmente le agregamos el resto de vino blanco para dejarlo reducir Después retiramos del fuego para poder triturar Así que lo pondremos todo en un vaso medidor o en un recipiente amplio para poder pasarlo con la turmi Cuando esté todo bien triturado lo colaremos para dejarlo más fino No sabéis que olor más bueno está soltando esto amigos Ya colado lo rectificaremos de sal si es necesario Y lo reservaremos hasta el momento de emplatar Ahora han pasado ya unos 15 minutos y podemos retirar las berenjenas del horno ¡Qué buena pinta tiene esto manitas! Pero yo le daré mi toque personal Así que dejaremos a estas refrigerarse por unos 10 minutos Vamos a aprovechar el horno para hacer el crujiente de queso Pondremos en la bandeja el papel de hornear Y colocaremos dos montoncitos de los 4 quesos rallados Lo dejaremos en el horno hasta que pasen 8 minutos Seguidamente lo retiraremos para poder mantener la consistencia Mientras tanto vamos a preparar un empanizado para darle mi toque a estas berenjenas Así que prepararé un poco de harina, pan rallado y batiré un huevo Vamos a empanizar Primero las pasamos por harina así el huevo se adhiere mejor Luego lo pasamos por el huevo y seguido por el pan rallado Y las colocaremos en una bandeja para el horno Haremos esto con todas las piezas de berenjena que tenemos Yo me llevaré primero estas 3 para agilizar el proceso Ya que cuando hayamos terminado de empanizar todas Le daremos otro golpe fuerte de calor a 200 grados durante 15 minutos en el horno Así que espero que hayáis contado bien cuantos pillis han salido durante la receta Enhorabuena a los 3 que lo hayáis encontrado a todos Daros un paseo por la descripción Ahora si sacaremos las berenjenas para emplatar Empezaremos cortando por la mitad los crujientes de queso Seguidamente colocaremos una parte de la salsa de pimientos Para acompañar en un domburi o un bol pequeño Y luego en un plato plano colocaremos las berenjenas Así en esta disposición de la más alta a la más pequeña Para continuar pondremos un círculo de salsa roja en el plato Es aquí donde pondremos una de las mitades del crujiente de queso De esta manera manitas Para terminar le pondremos dos gotas de picada Para complementar el contraste de colores del plato Mirar como ha quedado Así esta configuración nos deja una presentación asimétrica muy bonita Animaros a hacer este delicioso plato compis Seguro que os va a encantar Si queréis ideas para preparar recetas variadas con verduras Os dejo este playlist con varias ideas fáciles y originales que seguro os encantarán También te recomiendo seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook Donde comparto contenido culinario adicional No olvidéis suscribiros y activar la campana Para estar al tanto de todas las novedades de este vuestro canal Porque ya sabéis que al igual que una buena sazón No tiene precio ¡Hasta la próxima!